hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube mutua aventura el salvador aquí estamos mis amigos por compartirles otro vídeo más ahora mis amigos este vídeo se va a tratar de de construcción este vídeo va a tratar de construcción vamos a aquí estamos en la casa aquí donde nuestra amiga suscriptora lily aquí donde vivimos vamos a ver mis amigos les puedo mostrar un camino acá que estoy viendo al hijo de ella que juega aquí con la patineta ya se la puede mostrar qué patineta es y estoy viendo que hace un quiebre y hace un que no puede irse recto verdad y ya vi que se cayó como en dos veces por hacer eso así que vamos a ver he visto unas unas piezas hay que ya se la puede mostrar también unas piezas de spaceberg le llaman acá como material que se ocupa para los pisos para jugar en los patios y se los muestro y les voy a decir cómo es que lo vamos a hacer para que vayamos haciendo así que acompáñenos que este es un vídeo diferente pero trabajando acá en la casa así que aquí con mi esposa mi esposo me va a servir de ayudante así que acompáñenos va a estar muy interesante y les mostramos cómo va el proyecto acá como ven miren acá el niño de ella usa ya les voy a decir con una patineta esta es la de la niña ellos juegan acá esta es la de la niña miren esta pues él hace esto miren se viene acá acá y hace este quiebre acá acá entonces eso es lo que pasa eso ahora ven esta línea no está muy recta pero nosotros ahí la vamos a dejar los vamos a ir en esta línea aquí recto para allá vamos a hacerlo más ancho para que él no tenga que hacer ese quiebre sino que se vaya recto así hasta allá y vamos a arrancar esa grama vamos a arrancar también estos bulnos esto se llama bulnos así se le llama ese material vamos a arrancarlos y vamos a agregarle miren mis amigos vamos a usar este material estoy viendo que él tiene acá de eso ese material se llama travel team y ese otro es paper vamos a usar esos allí yo sé que no lo van a alcanzar pero ya vamos a ver cómo lo como lo lo terminamos vamos a ver si también si no nos alcanza vamos a usar esto que vamos a sacar esos bulnos estos vamos a ver si los ocupamos para terminarlo y este es el proyecto que les vamos a mostrar para eso voy a ocupar unas palas un nivel voy a ocupar esta pita porque no tengo hilo y el martillo y una destaca voy a ocupar esto vamos a inventar con esto y esto y vamos a arrancar la grama con eso así es que así estamos vamos y acompáñenme vamos a comenzar vamos a sacar línea vamos a poner esto como les dije voy a ocupar esto de de línea aquí veo que hay cemento vamos a ponerlo así vamos a ocupar este desarmador como como estaca así es que y esta es la pita que voy a ocupar para poner línea vamos a sacar esta línea mis amigos para para cortar cabalos que es la grama como les dije esto no está parejito pero así lo vamos a dejar nosotros nosotros lo vamos a hacer aquí vamos a hacerlo más ancho con eso verdad así que espero que les guste y vamos a seguir vamos a seguir vamos a ir a poner la otra pita para acá vamos a sacar líneas miren si ven acá miren tengo la cinta también lo mismo que hay acá 20 pulgadas le vamos a dar acá 20 pulgadas lo vamos a poner hasta acá vamos a ver si se puede vamos a ocupar esta una vez se puede enterrar porque está y la vamos a poner años está vamos a ocupar como estaca para sacar líneas y esta va a ser solo favorita no es altura solo es línea para cortar bien cabal lo que es la grama ahí está ahí tenemos ya listo donde va a pasar el corte de la grama y eso es así que sigamos con lo que cortó la grama ustedes van a ver saludos bueno vamos a comenzar a cortar la grama vamos a cortarlo con esto rectecito y así vamos a seguir hoy vamos a sacarla y como aquí el trabajo se hace en equipo ahí está ya recogiendo la grama, ya vamos a terminar de recortar la grama la queremos apartar de la tierra para que no vaya junta, verdad? también puedo echándole aire a la llanta de la carreta ahora está sacando la tierra vamos a sacar esto amigos porque estos son bien, tienen bastante, son bien grandes y están hondos verdad? sí, están bien hondos así es que seguimos están sacando los bloques, como se llaman estos? bulnos bulnos, estos se ocupan para gradas ok para piscinas también vamos a poner aquí para mientras seguimos, seguimos y eso ahí viene como emparejando con la tierra si, donde sacamos los ladrillos los ladrillos alza? si cualquiera puede decir, dompéngala un poquito ahí ya pero, si se puede pero, lo queremos hacer despacio ahora vamos a ocupar este, este es el tempe el tempe lo vamos a tempear acá vamos a compactar porque ahí es donde estaban los bulnos esos y vamos a compactarlo porque le acabamos de rellenar así es que, sigamos si hay diferencia, verdad? hay diferencia si, como se va compactando así es que así sucesivamente y vamos a seguir y eso que es ahora? arena arena vamos a echarle un poco de arena abajo para nivelar vamos a echarle un poquito aquí porque no necesita mucho y vamos a dejar esto para arriba, miren encontré un tesoro que es eso? un penny un 10 un 10 ese es un 10 vamos a ocupar esta pala vamos a arreglarla toda así es que les muestro cuando ya lo haya terminado bueno, miren, no encontré plancha de madera pero encontré este pedazo de de madera de madera vamos a ver si armamos una planchita o ahora sí vamos a ver si armamos una una plancha así que vamos a poner dos clavos vamos a ponerle dos clavitos este es el primero vamos a poner el otro esta es una plancha artesanal provisional y si no voy a nivelarlo con esto como sea, pero lo vamos a hacer así que ahorita seguimos seguimos ahí está nivelando con la plancha artesanal con lo que no está se la inventan si todo lo que no se puede lo que no se tiene inventa miren como quedando una plancha artesanal lo puedo hacer con el con el nivel también pero prefiero hacerlo como están hablando de los bloques ¿eh? los bloques le llaman muertos ¿no? los bloques le llaman muertos haciendo este trabajito en equipo van a decir no no sea ingrato no la ponga a trabajar en equipo mamá y está tempeando si aprieta verdad sigamos bueno vamos a comenzar estas son las piezas están algo pesaditas si, pesan un poco estas vamos a ver si la acomodamos bien acá acá tiene que quedar parejito a nivel más o menos porque este no está así no está tan anivelado entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo bien a que quede escuadra aquí porque este no está muy escuadra acá pero lo vamos a ver si lo acomodamos un poco mejor y así sucesivamente vamos a seguir para allá con todas estas piezas donde los alcancen y de ahí vamos a usar los bulnos esos los más pequeños y van a ver cómo va a quedar así es que sigan viendo esos pesan un poco vamos a usar esto ya porque ya acabaron los los más pequeños los más pequeños ahí va y así va quedando así va quedando vamos a sacar este porque está algo bajito vamos arreglando también porque para que quede a nivel para que quede a nivel con el otro el problema mis amigos es que ya se nos acabaron los ya se acabaron los los de ese material este que se llama ya no hay más de este pero ya se va hinchando ya lo hicimos más ancho ahora vamos a ver si terminamos con todo eso este pedazo de acá miren este todo ese con estos pedazos que hay y así esta arena que le he tirado hasta porque esta es la que le voy a tirar en el centro en los hoyitos que va a ir para rellenarlo en las ranuras estas en los esto se le barre y se le echa agua y para que se consuma y ya queda perfecto así que sigamos muestro bueno miren mis amigos vamos a miren les voy a enseñar acá miren venga ya casi lo terminamos ya casi pero acá hace falta esos pedacitos porque el material es más pequeño vamos a hacer esos cortes miren vamos a hacer esos cortes ya los tengo marcados y ahorita lo van a ver como los marco vengan acompáñenme vamos a usar vamos a usar esta groine esta es chiquita porque esta es la que está así que vamos a ver como los cortamos y seguimos vamos a ver bueno miren mis amigos ahí hace falta parcharlo a la orilla he visto que tiene un poco de cemento aquí vamos a hacer la mezcla esta mezcla no necesita que vaya fuerte es una mezcla conjo lo que agarre un poco de cemento y ya que pegue un poquito que pegue porque este solo es para la orilla vamos a hacer esta mezcla la vamos a dejar un ratito aquí no la quiero mojar todavía porque quiero ir a hacer algo allá antes de que de mojarla antes de mojarla quiero quiero irle a echar arena con agua así la vamos a dejar ahorita aquí y vengan vamos a echarle agua esto lo voy a desconectar ahorita para que no vayan a dejar ningún problema esta arena le vamos a echar agua le vamos a echar agua para que se filtre con el agua yo lo voy a regar un poquito eso es porque se meten los hoyitos si y con el agua lo que hace es que se mete se mete más exactamente como uno quiere vamos a ver y voy a traer la manguera y así va quedando el camino un poquito más ancho así le vamos a ir echando agua le vamos a echar agua y lo vamos a ir parriendo hasta que los hoyitos se penetran vengan a ver como como se vende la arena hasta que esto con la arena así se hace se tira se le tira agua para que la misma agua lo rellene y lo compacte y lo compacta bien allí porque se hace finita y si usted dejó lo que lo barren no entra solo se queda por encima y a la vez está lavando lo que se empezó estos papers estaban crucios está lavando de una sola vez y así lo vamos a ir vamos a ir lavando echándole agua y después la mezcla que les dije vamos a ir aquí a la orilla le vamos a echar cemento a laquearlo para que no se vayan a caer así que vamos a echarle la arena vamos a lavarlo y después les muestro ya hice la mezcla está algo pobre pero para la orillita solo es para laquear es poquito solo es para laquear es esta esto se le hace para que no se no se no se capelle y se mueve a veces siempre se mueve porque es mucho pesor se mueve pero vamos a ver a ver si lo imagen ese miren aquellos que corte porque les queda como un filito les queda como un filito no y también esos son los que más se pueden mover ajá y así va ahí les vamos a enseñar cuando esté terminado sí eso sí aquí anda mi esposo buscando una bicicleta esa bicicleta no tiene aire ¿verdad? no tiene aire encontré esta encontró una ¿verdad? vamos a ver si no tiene aire tal vez no está ponchada ahí se le echa el aire sí puse mi dedo enfrente ahí va el ruido se agarra está bien está bien ¿verdad? están bien fácil bien rápido rapidito ahora oh aceite a la cadena a la cadena oh pero está bien ¡Suscríbete! Ok, vamos a ver Y así Bueno mis amigos, así es como quedó, miren Así quedó, lástima que no había más de este material Pero queda chulo con ese, miren, así está el camino Ya quedó más ancho, ya pues el niño ya no se va Ya no va a tener que hacer esa curva Miren Aquí él hacía la curva acá Pero ahora ya quedó mejor Así es que este es un pálido proyecto que había aquí con mi esposa Y se lo hicimos Esto es Y miren para que se recuerden de una sola vez les voy a mostrar Se recuerdan de las matitas de tomate Miren cómo van Les pusimos estacas también Y para que vean aquí están los tomatillos ya, miren Ya van a ver tomatillos ya Y para que vean los chiles, miren Así es que mis amigos Mis amigos los vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado este bonito video Era un poquito de compartirles un rato Acá Así es que ya vienen más videos mis amigos Ya vienen más, ya vamos a subirles lo que es el primer día del trabajo Así es que bendiciones, los queremos mucho Por supuesto y van a decirme ahí su esposa ¿Dónde está? Por ahí viene ya Había ido porque ya ahora ya es casi la una Y pues no hemos comido Así es que yo me fui a traer agua Así es que saluditos, bendiciones Los despedimos No olviden dejar su like Y compartir nuestros videos Y siempre Manita arriba Saluditos, bendiciones Y nos despedimos desde Long Island, New York Saludos Mateo, como ven Ahora ya no hace la curva Ahí está Eso Mateo Eso es lo que queríamos ¿Te gusta más así? Wow Wow